Como Policía Nacional Civil, hemos iniciado una campaña de visitas a la intimidad de su hogar para estrechar lazos de amistad. Cada agente policial será presentado ante la comunidad por las autoridades y éste, como responsable de ese sector, buscará junto a ella las soluciones a sus necesidades, procurando así territorios en paz. Estamos trabajando para acercarnos más a nuestra gente. Policía Comunitaria. Más cerca, más segura.